Es el punto más alto, situado en la ciudad de Atenas. Su cumbre está a 227 metros de altitud, 908 pies. Desde aquí podés tomar el teleférico. Como podés ver, ahí tenemos el mar Egeo, todo lo que es Ática de este lado y el Acrópolis. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Me presento, mi nombre es Johan, para los que no me conocen. En el día de hoy estaremos hablando sobre el monte Licabetus. Les explicaré cómo llegar al lugar y hablaremos un poco de su historia. Antes de comenzar, te estaré dando las gracias por llegar nuevo a mi canal, por tu tiempo y por todo lo que has hecho para lograr que mi canal siga creciendo. Sin más, comienza el vídeo. ¿Por qué se llama Licabetus? Según historias populares, en el pasado fue refugio de lobos. Se dice que el significado viene de la colina caminada por lobos. También se deriva de Lycos, en griego. Para llegar al monte Licabetus, tenemos varias opciones. Viniendo desde la plaza Sintangma, podrás cruzar por el lujoso barrio de Kolonaki y caminar por sus calles. Tomarás la calle Amerikis y cruzarás por la calle Academia. Para luego continuar tu recorrido por la calle Licabetus. Según tu paso o energía, este recorrido te tomará unos 15 o 20 minutos hasta llegar hasta la cima. Al terminar la calle Licabetus, encontrarás unas escaleras. Luego pasarás por una estación de policías. Desde aquí encontrarás el punto que es exactamente allí y comenzarás a caminar por unos senderos en esta área verdosa. Exactamente aquí comienzan los senderos. Estas son las vistas que disfrutarás si vienes andando. Como pueden ver, hay muchas personas subiendo y bajando al lugar. Y aquí tenemos los senderos, o sea, los caminos. Una vez que vas subiendo, desde diferentes puntos encontrarás cafeterías como estas. En segunda opción podés tomar el funicular o teleférico, que se encuentra exactamente en la calle Aristipú número 1. Como tercera opción podés tomar un taxi. Eso sí, te costará un poco más caro. Desde aquí podés tomar el teleférico. Tiene un horario de 9 de la mañana a 3 de la madrugada cada día. El horario es muy bueno porque podés subir a la hora que desee. Además, ayudará a las personas con discapacidad para que no tengan que subir caminando. El valor del ticket por persona, ida y vuelta, 10 euros. Y solamente ida, 8 euros. Yo te voy a recomendar el de ida y vuelta porque te vas a estar ahorrando unos cuantos euros. En caso de que vengas con niños, el ticket de ida y vuelta para niños de 3 a 10 años tiene un valor de 6 euros. Para solamente ida, las mismas edades, un valor de 4 euros. Y niños hasta 3 años es totalmente gratis. También como información, el teleférico fue construido en el año 1960 y remodelado en el año 2002. Amigos, aquí he comprado mi ticket. Es mi primera vez subiendo a Licabetus en teleférico. Les explicaré la experiencia. Aquí vemos la fila. Hay muchas personas esperando. Venga. Ya comenzamos a subir. Bien amigos, ya hemos llegado. Les cuento que fue muy rápido. Solamente unos 3 minuticos. Eso sí, no vas a ver ninguna vista, pero a lo mejor está en la parte de arriba cuando salgamos afuera. Una vez que sales del teleférico, puedes encontrar diferentes bares y cafeterías para poder disfrutar de una bebida con estas hermosas vistas. En el mismo lugar, puedes encontrar el restaurante Horizontes Licabetus. El restaurante es de este lado. Y aquí tienes el bar con vistas impresionantes a la ciudad. En la parte posterior del monte, o sea, en la ladera opuesta, encontramos este parque. Allí podemos ver el Teatro Licabetus. Es exactamente al aire libre. Se dice que desde junio a septiembre se realizan conciertos de música y danza clásica. Fue construido exactamente en el año 1965. Amigos, les voy a contar una historia. Según la mitología, la diosa Atenea, en su afán de que su templo de Acrópole estuviera más elevado y cerca del cielo, decidió transportar una enorme roca de piedra caliza. Pero recibí una mala noticia de que la cesta donde se encontraba Erectonio había sido abierta y entonces se les resbala. Es ahí donde la gran roca, o sea, la piedra, cae en este punto, en el Licabetus. Y por esa es la razón de que el Licabetus es más grande en altitud que lo que es la colina de la Crópolis. En la parte más superior podéis encontrar la capilla dedicada a San Jorge. Se dice que antiguamente había un pequeño templo dedicado a Zeus. Aquí tenéis el campanario. Como podéis ver, el lugar está repleto de turistas. Las mejores vistas de la ciudad las podéis disfrutar desde el Monte Licabetus. Se lo voy a recomendar a toda aquella persona que no ha llegado hasta aquí. Como pueden apreciar, vemos el mar. Y si no hay mucha contaminación, se dice que se puede ver la isla de Ellina y Salamina. También desde aquí vemos el Acrópolis. Me voy a acercar un poco más, si las personas me permiten. Vamos a mostrar lo que es el Acrópolis, que está exactamente allá. O sea, en aquel punto, perdón. Aquí exactamente. Ahí vemos la hermosa bandera griega. Realmente es súper linda, amigos. Vemos los soldados. Estaba izada y entonces ellos la bajaron. Para que no se moje y no les dé la noche. Y bien, amigos, desde la cima del Monte Licabetus estaré despidiendo este vídeo. Déjame saber en los comentarios qué les ha parecido. Sin más, un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Vinga, bye.